¿Qué es la selección de la danza? Las selecciones talentos. Allá compiten niños desde los 9 años hasta los 18. Y bueno, es alta la competencia, son las altas ligas, van bailarines de todo el mundo, previamente seleccionados. Y bueno, abril tuvo que pasar por un proceso de selección. Primero las selecciones fueron en las provincias en nuestro país y después se realizó una final en Mendoza. En donde en esa final, abril ganó el primer mejor promedio entre las 30 mejores bailarinas del país para ser seleccionadas para ir al IAP. Entonces, bueno, nos encontramos ahora preparándonos para poder ir. ¿Es la única Carlos Pacense y también cordobesa? Es la única Carlos Pacense y también cordobesa. Entonces, nos encontramos preparándonos mucho, muchas horas de trabajo. Y también en la situación real que nos encontramos nosotros como país. Yo soy maestra de danza, vivo de mi trabajo. Y la verdad que como familia estamos haciendo un gran esfuerzo para poder llevarla porque es una gran oportunidad. Necesitamos que nos ayuden, que la provincia nos reconozca y nos apoye, que el gobierno de Carlos Paz nos apoye. Porque la verdad que es un gran logro a nivel cultural que una niña de Carlos Paz pueda llegar a este tipo de concursos. Y de otras provincias, ¿has visto ese reconocimiento a las bailarinas que quedaron? Sí, la verdad es que sí. Quedaron cuatro niñas en todo el país. Una nena es de Gualeguaychú y otra de Santa Fe y otra nena es de Buenos Aires. Y lo que podemos observar es que la provincia y la ciudad en donde vive le han dado su apoyo. Y con dinero para poder hospedarse o comprar pasajes. Con lo cual nosotros estaríamos precisando lo mismo porque es difícil poder juntar ese dinero. Y bueno, hasta le han dado reconocimiento en notas en canales de televisión. Y esperamos que a nosotras nos den ese apoyo también en nuestra provincia. Ella ensaya aproximadamente, trabaja entre seis y ocho horas por día. O sea, ella se levanta todos los días a las siete de la mañana para poder ir a la clase a las nueve. Porque en eso se tiene que preparar, desayunar y demás. Y comenzamos todos los días con una clase de preparación física. Después tiene una clase de técnica de aproximadamente entre dos y tres horas. Y después ensaya la variación que vamos a concursar. Dos horas tienen de ensayo. ¿Todos los días? Todos los días. Y aparte las preparan en la variación de contemporáneo. Que son dos horas también de preparación. Que son aparte de todo lo que hace para clásico. Entonces, bueno, estoy muy orgullosa de ella porque es una herena que es muy trabajadora. Muy responsable. Muy responsable. Ocupa el lugar de alumna a la hora de las clases. Porque, bueno, relación mamá-hija-preparación no es difícil para mí. Obviamente soy muy exigente también como maestra y a la vez con mamá. Pero ella responde feliz a cada cosa. El 6 de abril viajamos ya a Nueva York. Termina el 20 de abril. Vamos unos días antes para ubicarnos y poder ensayar. Porque ya el primer día ella compite con contemporáneo primero. Después todos los días tienen unas clases que son obligatorias. Que tienen que hacer técnica con distintos maestros de allá a nivel internacional. O sea, los mejores maestros. O sea, del American, de la Escuela de Monte Carlo, de Berlín, de Alemania. Bueno, Berlín está en Alemania. Pero, bueno, estamos preparándonos para que ella pueda hacer un buen papel allá. Y se sienta cómoda también a la hora de estar en esas audiciones. Yo tengo 12 años. Bien. ¿Y hace cuánto que haces danza? Desde que soy muy chiquita, desde que soy bebé más o menos. ¿Cómo estás viviendo esta experiencia? ¿Estás nerviosa? Sí, estoy nerviosa, pero a la vez emocionada. Porque es un gran logro para mí. Porque soy de Carlos Paz y ir a Nueva York es mucho. Es como muy emocionante. Bueno, ¿qué dicen tus compañeros del colegio? ¿Tus compañeras acá también de danza? Bueno, las chicas de danza me felicitan. Y los de colegio es como que muchos no saben. No entienden mucho la importancia. Claro. Bien. Y en el colegio, bueno, estuviste en vacaciones. Pero, ¿pensás que también te van a decir algo? La verdad no sé. O sea, no sé bien, todavía no fui. No empecé el colegio todavía. Bien. ¿Cómo te estás preparando? Bueno, ahora me estoy preparando más duro que antes. Porque es un concurso muy internacional. Y, bueno, sí, me estoy preparando más que antes que me preparaba. No, no me encanta. O sea, lo disfruto más. A mí me encanta que me corrisca. O sea, no me gusta cuando no me corrisen mucho. Pero me encanta cuando me corrisen mucho. ¿Y qué esperás para esta competencia? O sea, ¿qué es lo que esperás encontrarte? ¿Aprender más? Sí, voy a aprender más. También voy a encontrar unas chicas que son mejores que yo. Eso es obvio. Pero yo voy a tratar de enfocarme y hacer lo que más pueda. No, 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 no.